¿Un producto reciclable realmente se termina reciclando? La respuesta a esta pregunta es algo más compleja de lo que puede parecer en un principio, así que si quieres descubrirlo, quédate hasta el final del vídeo porque vamos a verlo. ¡Vamos a por ello! Tal vez te hayas preguntado en alguna ocasión si alguno de los productos que tienes, que tú piensas que es reciclable o pone que es reciclable, realmente se termina reciclando y es una respuesta que no se puede responder de manera sencilla en sí o no categóricamente y de manera general a cualquier lugar porque, como ya sabrás, cada país gestiona los residuos de una manera diferente y existen multitud de factores y de casuística a tener en cuenta. Entonces, un residuo que es reciclable a priori, ¿se termina reciclando realmente y cerrando así el círculo del residuo? Pues la verdad es que hay que tener en cuenta varios factores. Concretamente, podríamos tener en cuenta tres y todos son importantes. No es que uno sea más que otro, sino que los tres van al unísono y de manera coordinada. El primero de los factores son las administraciones a todos los niveles, desde los niveles más altos a los niveles más bajos, como pueden ser los ayuntamientos de los municipios. Estas administraciones tienen un papel fundamental en la gestión de los residuos para que esos residuos se terminen gestionando de la manera adecuada. Es decir, las administraciones tienen una serie de competencias, entre ellas, facilitar los medios para la gestión correcta de los residuos urbanos, al menos aquí en España. Y son estas administraciones las que tienen que dotar de medios a la ciudadanía para que se pueda hacer una gestión de esos residuos, suministrando, por ejemplo, diferentes contenedores, habilitando puntos limpios, etcétera, para que nosotros, como ciudadanos, podamos depositar los residuos en los lugares correspondientes para que se puedan gestionar bien. También las administraciones son las encargadas de elaborar diferentes legislaciones para la gestión de esos residuos, en los que se engloban diferentes objetivos de reducción, de recuperación, de reciclaje, cuáles son los canales para su gestión, etcétera. Por otra parte, el segundo factor podríamos decir que son las empresas. Las empresas juegan un papel fundamental porque son quienes ponen los productos a la venta y muchas de las empresas ya están avanzando hacia la llamada economía circular, haciendo un ecodiseño de esos productos para que se tengan en cuenta todos los aspectos ambientales y se diseñen, valga la redundancia, cada vez con menor cantidad de material, materiales menos peligrosos, más reciclables, más sostenibles, de origen renovable, etcétera. Y por otra parte, tiene que existir una industria del reciclaje de los diferentes materiales, independientemente del formato de ese residuo, que sea un envase, que sea un aparato eléctrico o electrónico, independientemente del formato de ese residuo y de sus materiales, tiene que haber una industria que gestione esos residuos y los termine reciclando. Y el factor número 3 somos nosotros, la ciudadanía, que somos parte fundamental en este ciclo de la gestión de los residuos, desde nuestro consumo responsable, intentando generar la menor cantidad de residuos posible y también haciendo un uso correcto de esos residuos, reutilizándolos, depositándolos en los diferentes medios que tenemos habilitado para deshacernos de ellos correctamente y que puedan llegar a las instalaciones adecuadas para su reciclaje o otro tratamiento. Bueno, y podríamos añadir un cuarto factor y es que si te está resultando interesante este vídeo, le des un buen like y me haga saber que te está aportando valor y te está resultando interesante. Recuerdo un alumno que una vez me preguntó en un curso de gestión de residuos que yo impartía que nosotros los ciudadanos no éramos muy importantes en este ciclo de gestión de los residuos y recuerdo que le explique el motivo de por qué sí. Y verás, solo piensa que la gestión de los residuos es como la cadena de una bicicleta, que está formada por diferentes eslabones. Por una parte, la ciudadanía, las administraciones, las empresas y que esa cadena tiene que funcionar al unísono con todos los eslabones por igual y cada uno de ellos son igual de importantes para que la cadena gire y la rueda de la bicicleta se termine moviendo y funcionando. Pues la gestión de los residuos es así. Cada uno de esos factores que hemos comentado es uno de los eslabones de esta cadena, en este caso de gestión de residuos. Y para que funcione correctamente, todos tienen que funcionar al unísono. Y le expliqué a este alumno que si, por ejemplo, tú tienes un producto que es fabuloso para reciclar, que es monomaterial, monocapa, pero no tienes los medios para deshacerte de ello correctamente y no existe una industria que lo recicle, por más reciclable que sea ese material de ese producto, si no existe ni un medio donde depositarlo ni una industria que lo termine reciclando, estamos en las mismas. No va a funcionar esa cadena porque por más reciclable que sea, se va a quedar ahí. Nadie lo va a reciclar, no existe un medio para gestionarlo correctamente y llevarlo donde toca, se va a quedar ahí. O se podría poner otro ejemplo. Imagina que el municipio donde vives te facilita contenedores para todo tipo de residuos, pero no los separas para su reciclaje. Entonces, ¿qué pasa? Que esos residuos no terminarán llegando a las instalaciones que tocan para que se puedan reciclar. Y lo que quería mostrarle a este alumno y lo que quiero mostrarte a ti es que entiendas que es un ciclo que está formado por diferentes factores, diferentes actores y que todos tienen una importancia. Entonces, cada uno tenemos nuestra responsabilidad en el ámbito que nos ocupa. Nosotros, por ejemplo, como ciudadanos, pues tenemos que hacer un consumo responsable, generar la menor cantidad posible de residuos y luego también separarlos en las fracciones correspondientes para que puedan llegar a las instalaciones adecuadas y al final reciban el tratamiento correcto. Pero, ojo, eso no quiere decir que un producto que sea reciclable, por ejemplo, en España, porque exista un medio para deshacerse de ello, exista una gestión de ese residuo y una industria que posteriormente lo termine reciclando o dándole otro tipo de valorización. Un producto que aquí cumpla esos requisitos y sea reciclable no significa que en otro país, me da igual el que sea, sea reciclable. ¿Por qué? Pues porque sí, el material puede que sea técnicamente reciclable, pero en ese sitio concreto no exista una gestión de ese residuo, no haya una industria para ese reciclaje. Entonces, puede que, aunque el material sea reciclable, no se termine reciclando. Porque, como hemos dicho, esos tres factores tienen que funcionar sincronizados. O al revés, puede que un producto que en un país determinado sea reciclable, en España no lo sea, pues por el motivo que ya hemos comentado. La verdad es que el medio ambiente y concretamente la gestión de los residuos tiene muchas particularidades y factores a tener en cuenta y, por lo tanto, hay que considerar muchos factores y es algo complejo. Seguramente puede que tras ver este vídeo estés dudando de todo lo que tiene, si es reciclable, si se puede reciclar, si no, y te entiendo si te pasa eso porque a mí también me pasó. Yo recuerdo antes de formarme a nivel universitario y posuniversitario en gestión de residuos, pues yo evidentemente no tenía ni idea. Cada día aprendía cosas nuevas de esto se recicla, esto tiene esta gestión, este material, si puede ser, o sea, un montón de variantes. Por lo tanto, entiendo que te pueda resultar algo complejo. Pero la buena noticia es que tú, si quieres cuidar el medio ambiente desde tu vida diaria, no necesitas hacer una carrera universitaria, ni un máster, ni tener años de experiencia en la gestión de residuos o la investigación, para nada. La buena noticia es que he elaborado dos poderosas herramientas que te van a resolver la mayor parte de las dudas y con las que tú lograrás adquirir todos los conocimientos que necesitas para tomar decisiones por ti mismo y no depender de diferentes fuentes de información, no caer en bulos, no caer en mitos, apartarte lo máximo del greenwashing para realmente saber que estás actuando correctamente, que lo que estás haciendo está protegiendo de verdad al medio ambiente y hacerlo con información contrastada, técnica y científicamente, basada en mi formación, en mi experiencia profesional y concentrado y estructurado para que puedas aprenderlo todo paso a paso y en tu vida diaria pueda ser mucho más sostenible. La verdad es que estos cursos online están teniendo muy buena acogida, ya son más de 100 personas los que están aprendiendo con estas herramientas y no sé si esto es para ti, pero en la caja de descripción del vídeo te dejo los enlaces a estos cursos online para que realmente tú puedas conseguir el cambio que quieres ver en el mundo, cursarlo a tu ritmo desde cualquier dispositivo, tener acceso para siempre y obtener un certificado de superación. Así que recuerda que un producto puede ser reciclable pero no significa que se termine reciclando, depende de diferentes factores que tienen que estar sincronizados. Y si quieres profundizar en todo este conocimiento de la gestión de residuos y el reciclaje, en los cursos que te he comentado tienes muchísima información valiosa, que no está publicada ni en YouTube, ni en Instagram, ni en las diferentes plataformas de Todos Somos Reciclaje y que es una información exclusiva para que tú puedas formarte y conocer realmente cómo puedes ser más sostenible en tu vida diaria. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!